Hola, ¿qué tal? Muy buenas tardes, bienvenidos a un nuevo debate en Política Estéreo. Soy Ignacio Sosfuey, estaremos hablando de este debate, que también está transmitiendo a la Tercera.com. Le agradecemos también por alojarnos y permitirnos tener esta alianza. Como ven, estamos con un personaje que ya se olvidó de la última semana, quizás como hace mucho tiempo no se veía, Luis Larraín, ingeniero civil, ex-express, ahora el próximo diciembre de la universidad. Bueno, ¿podríamos decir cesante, no? No, podríamos decir cesante. Ya, podríamos decir cesante. Y con Diego Veltar, per abogado y director ejecutivo del Centro de Formación de Líderes y de la País. Gracias a vos por estar en Política Estéreo, con verdad, lo hemos querido tener hace tiempo, usted va a venir con ustedes, nos habíamos estado un montón, tú por estar trabajando en el gobierno, sacaste la entrevista en la segunda y un poco quizás te llegó el reto, pero ahora está en Líder, estaba acá, y Diego también, ahí estaba esperando el momento para mostrarse acá y finalmente se da el diabate. Lleva dos días durmiendo la vuelta. No. Como lo veían acá, en la página web, está cerrando el tema, si acaso se debe legilar o no sobre el marimonio de homosexuales con ese concepto, o vamos a ver cómo se desarrolla esto. Esto, en enero digamos que fue presentado por el entonces senador de reina, Andrés Álvaro, los proyectos en que los estudiantes se han involucrado, pero digamos que en enero se bajó un poco el telo cuando fueron llevados al senador al Ministerio de Defensa, junto con la senadora Andrés, que se va al Ministerio de Trabajo. Poco se congeló este proyecto, el aborto del Eiffel, que es un poco el stand-by. Con el proyecto de reforma que intentó involucrar el senador Tadu y Colón Gueya, por parte de la UDI, acerca de establecer que el matrimonio debe ser entre hombre y mujer, y también respaldado por el presidente Piñera, que también obvió esto en su discurso, queremos tener un poco esto a través de un debate que fue planteado en esta página, que se titula ¿Debe reformarse la constitución establecer que el matrimonio debe ser entre hombre y mujer? Lo irá ahí, ahora le doy contigo a esta pregunta concreta. A ver, a mí me gustaría decir que el hecho de que nuestros parlamentarios pierdan el tiempo, o, bueno, para no emitir un juicio, inviertan el tiempo en reformar la constitución para establecer impedimentos en vez de derechos o en vez de políticas sociales que puedan beneficiar a la gente, a los chilenos, me parece ridículo. Realmente una reforma de ese tipo no beneficia a nadie. ¿Quién en Chile va a vivir mejor porque los que hay se puedan casar o no se puedan casar? Me parece realmente ridículo el solo hecho de plantearlo y de hecho creo que por algo se bajó al día siguiente la propuesta de los relacionadores. ¿Cuál es la evaluación que tú haces como rostro de la población gay o homosexual en la campaña presidencial de Sebastián Piñera? ¿Es un fuerte compromiso que establece en ese entonces, luego al trabajar en el ministerio y posteriormente a salir y ver que el presidente quizás no dice un no rotundo al proyecto pero sí establece un concepto por lo menos en lo valórico muy fuerte, como es decir que matrimonio entre hombre y mujer? Es que el presidente lo ha dicho siempre y yo la verdad que participé en la campaña sabiendo eso. Lo que pasa es que en estos dos años, desde el 2009 hasta ahora, la sociedad ha evolucionado harto. Hemos visto la aprobación del matrimonio en varios países, entre ellos Argentina que es un referente importante para nosotros porque es nuestro vecino y creo que el cerco se ha ido corriendo. Antes el solo hecho de apoyar a los gay o de plantear que puede haber algún tipo de regulación, ya era una vanguardia enorme. En cambio ahora ya estamos aspirando al matrimonio. Entonces en ese sentido se entiende como un paso atrás, quizás, mucha gente me ha comentado que el presidente diga eso, pero la verdad es que no es así porque el presidente siempre ha dicho eso. Lo que pasa es que lo hace para tranquilizar a la población, a la gente como Diego, que está preocupada porque esta legislación que se busca hacer ahora podría eventualmente ser matrimonio, que el presidente dice que no es lo que ellos quieren hacer. No es mi opinión, pero yo lo entiendo porque se enmarca dentro de una coalición, dentro de un pensamiento, dentro de una religión y no me sorprende porque yo sé que es así. Diego, hay una teoría que tú tienes acerca de la realidad versus la ideología en materias como esta, en materias como el aborto terapéutico y que también cruzan con cosas que dice Luis, por ejemplo el ejemplo de Argentina y que se estaría regulando al avanzar en este grupo de dos millones de personas, pero en tu concepto ¿qué pasaría? Mira, yo antes que eso me gustaría y primero agradecerle la oportunidad a Política Estéreo porque la verdad es que Política Estéreo hoy día le está dando una lección a todos los canales de televisión chileno, donde estos temas nunca se abordan como datos de fondo, sino que siempre estamos a los combos en la televisión y además tampoco se nos da espacio. Yo agradezco a Política Estéreo por primera vez y hablo a nombre de Idea País y muchas personas que pensamos como pienso yo, se nos dé un espacio en esta dirección. Y lo segundo, yo agradezco que este debate sea con Luis Larraín, porque Luis Larraín efectivamente no va a entrar en el debate típicamente descalificador de al final encasillar a las personas y no entrar a la discusión de fondo. Entonces, si tú me preguntas respecto al proyecto de ley de los senadores Longuer y Chadwick, yo aunque no lo crea Luis, tengo mucha más coincidencia que él cree, a mí me parece un proyecto frívolo. La verdad de las cosas es que el senador Longuer y el senador Chadwick no actuaron por convicciones, ahí actuaron por cálculos políticos y eso es muy pobre. ¿Por qué? Porque la verdad de las cosas es que si usted presenta un proyecto, está convencido de él y lo saca al día siguiente, ¿por qué no está tan convencido? Es decir, usted que hizo un cálculo, dijo vamos a dejar tranquilos a ciertos señores, que la verdad es que estamos bastante intranquilos nosotros por esto, por muchas cosas más. Y por eso lo presenta. Yo creo que también hay un supuesto miedo de la UDI a una manga ancha, de que no pasa lo que dice Luis Larraín, que de repente a ella no le interesa tanto, pero que sí se establezca que el matrimonio puede ser entre cualquier persona. Sí, es que mira, ¿qué pasa? Yo creo que... Se destruye el concepto de familia, la idea básica que es el matrimonio. Sí, yo voy a tratar de explicar un poco eso, pero antes de eso, mira, fíjate que este proyecto de ley que presenta el Senado nos permite dos cosas que son importantes. Primero que muchas personas, Pablo Sinonmonetti y unos tantos, digamos, digan lo que piensan, que es que nosotros aspiramos a un matrimonio. Hoy día son las uniones civiles y Luis también lo deja entrever, que hoy día las condiciones no están dadas, pero que nuestra inquietud no está satisfecha hasta que tengamos un matrimonio. Y eso es importante, es un dato importante de la causa. Y lo segundo, además, nos da la oportunidad de que aquellos que creemos en el matrimonio de determinada manera, en una sociedad democrática, digamos, podamos tener la posibilidad de argumentar por qué lo creemos así. Entonces, fíjate que, y no sé cuánto tiempo tengo, no quiero dar mucho la lata, pero al final las instituciones jurídicas, y yo soy abogado, tengo un problema y quizás nomenclatura con el ingeniero que me hago lenguaje, las instituciones se regulan, Ignacio, porque responden a un interés público. Y en el caso del matrimonio, en toda la historia, desde el Código Jamurabi hasta hoy día, se regula precisamente por responder a dos filistas. Por eso se crea el matrimonio. Uno, para la estabilidad de la familia, y dos, básicamente para la tenencia y el cuidado de los hijos. Entonces, ¿cuál es el razonamiento que hay detrás? Usted, si el matrimonio es una comunión que le permite la custodia a los hijos, usted tiene que fundar el matrimonio en el único acto humano que usted solamente puede hacer con otro. O sea, si el matrimonio es comunión, usted tiene que fundar el matrimonio en el único acto humano que usted solamente lo puede hacer en comunión. ¿Y cuál es el único acto humano de esa naturaleza? Precisamente los actos de tipo reproductivo. Es decir, ¿por qué al final nosotros estimamos que el matrimonio tiene que fundarse entre un hombre y una mujer? Porque si el matrimonio es comunión, y el único acto humano que implica la comunión de suyo, o sea, usted puede comer solo, etcétera, etcétera, pero no puede hacer la procreación solo, es precisamente entre personas de sexo distinto. Ahora, ¿implica esto que evidentemente no atendamos a la preocupación del tema sexual? Evidentemente que no. Si el tema está en si el matrimonio es una institución, y yo quiero decirlo con esto con mucha honestidad, para que la gente no tiene la oportunidad muchas veces de escucharlo en sus casas. Es una institución que parte de cierto supuesto, y el supuesto es precisamente encontrar un acto de tipo procreativo que le sirva de comunión sustentable en el tiempo. Y seamos realistas, o sea, y en este sentido, por eso se fundamenta en la heterosexualidad, además de otras muchas razones, el complemento de los sexos, efectivamente la estabilidad de la relación matrimonial. Yo sé que muchas veces se grimen muchos informes en favor y en contra, pero yo siempre he dicho que los informes y la evidencia son como los helados, ¿ah? Hay para todos los gustos y para todos los sabores. Entonces, yo honestamente no... Sí, me gustaría decir dos cosas. Uno, que esa definición de matrimonio que cita Diego es la... Es una definición. Hay otras definiciones en otras constituciones, en otros países, eso cambia, ha cambiado en el tiempo muchísimo. Antiguamente existía la poligamia, por ejemplo, existía el matrimonio solamente entre personas de la misma raza, o solamente entre personas de la misma clase social, pero eso era inequitativo. Eso era... Establecía que no había una igualdad. Había un grupo desaparecido que no podía alcanzar esos mismos derechos. Y a lo largo del tiempo ha ido avanzando de forma que esa población que no podía accederlo ha ido accediendo. Las leyes están escritas por el hombre y pueden ser cambiadas por el hombre. Lo han sido, en el último tiempo, cambiadas muchísimas veces, como hemos visto en el divorcio, en la afiliación de los hijos. Recordemos que hace 7 años no había divorcio, hace 12 años los niños nacidos por el matrimonio no tenían los mismos derechos, cosa que hoy sería un debate un poco ridículo. Yo creo que si salimos a la calle a preguntar cuántas de ustedes piensan que los niños nacidos por el matrimonio deberían tener menos derechos, yo creo que sería el 5% de la población, no sé, pero hace 10 años era quizás el 40% de la población simplemente por información, por miedo al cambio, etc. Yo creo que ocurre lo mismo con el matrimonio, va evolucionando, hemos visto una gran cantidad de países que han ido avanzando en esa línea y hacia allá vamos, está claro. ¿Cuál es la punta que hay entre lo que quiere presentar la UDI, lo que supuestamente está armando el gobierno y la propuesta original? Quería hacer un segundo punto, perdón. Yo entendería lo que dice Diego de que ok, el matrimonio no, a pesar de que no lo comparto, no entendería. Si dijeran ok, que no sea matrimonio porque sea otra cosa, una unión civil para los gays. Pero es que tampoco quieren eso, la UDI se opone a eso, la mitad de ARN se opone a eso. Entonces al final acá vemos que hay un miedo al cambio, hay un rechazo hacia el estilo de vida homosexual, hay muchos prejuicios. Entonces a mí me da risa cuando esa defensa ultranza del matrimonio, porque tampoco se nos da otra opción. Una persona que hoy en día, ¿qué le ofrece el Estado? ¿Qué puede hacer? Que al ser soltera, y ahí empiezan, ah, es que tiene una vida desordenada, es que es promiscuo, es que tiene... Claro, es que el Estado nos ofrece otra posibilidad. Y de hecho, al impedir el matrimonio, sin quererlo, los grupos más conservadores están haciendo que las personas elijan por matrimonio en pantalla con personas del sexo opuesto, que terminan a los 40 o los 50 años con escándalos de infidelidad. Eso es lo que está favoreciendo, está favoreciendo las vías religiosas sin vocación, que tienen consecuencias nefastas, como todos sabemos. Entonces, tampoco tienen una propuesta. Esto es pura crítica, miedo al cambio, homofobia, a mi juicio, aunque suene fuerte, creo que lo es en el sentido de no entender realmente lo que es la homosexualidad y no darse el tiempo y abrirse a entender cuáles son las demandas de los gays. ¿Y qué pasa con la propuesta de Alaman en su momento, que quiere regular esto a través del registro civil, versus la propuesta de la UDI, que dice que no, que hay que solamente hacer algo que sea antenotario, por ejemplo? Bueno, eso me parece bastante grave porque va en la misma línea que decía antes. Al parecer, para algunos grupos, sobre todo a la UDI, la unión entre dos personas del mismo sexo no le lleva, por así decirlo, amor. No hay un vínculo. Hay solo casas, departamentos, no sé, herencias, plata, pero no está el amor. Nosotros, a mí me parece que los conservadores nos dicen no, no al matrimonio, y nosotros queremos matrimonio. Nosotros queremos tener un estilo de vida conservador, por así decirlo. No queremos fiestas, jaranas, drogas y rock and roll, sino que queremos tener una vida tranquila en nuestro departamento, con una pareja y unos hijos, que vayan al colegio, casi que la casa es la de eso con la reja blanca. Y eso nos lo impide. Yo no sé si... Me da risa. Sí, no, ahí va. Perdón, va a terminar. Son hartas cosas. Y la propuesta de la UDI, además, no cumple con el compromiso de campaña. Recordemos que en la franja, a persillo de la mano con otra persona. Eso implica un vínculo, implica dos personas que quieren vivir juntas, implica amor, a fin de cuentas. Y una propuesta que diga que el ISAPRE se puede agregar al otro como carga o que la herencia se pasa para allá, está bien. Son temas económicos que hay que resolver, pero no lleva el espíritu de la franja donde salían dos personas de la mano. Diego, ¿qué piensas de todo lo que ha dicho Luis? Daría como para dar una charla completa. No, mira, yo creo que efectivamente hay que entender ciertas cuestiones que son importantes. El matrimonio uno lo puede entender como algo que tiene un fin en sí mismo, que efectivamente yo planteo y puedo dar argumentos al respecto, que efectivamente el fin en sí mismo es lograr una comunión tal, abierta a la procreación. O uno puede entender que es un medio para otra cosa. Un medio para la afectividad, un medio para la sexualidad, un medio para el reconocimiento de derechos, o sea, es un instrumento para. ¿Y cuál es el problema? Que si tú dices que el matrimonio es un instrumento para la afectividad, o yo tengo un determinado afecto para con otro y por lo tanto exijo por parte del Estado la tutela a través de un matrimonio, podrían decir lo mismo todo tipo de afectividades. Y yo con esto no quiero entrar al lenguaje burdo y la estupidez, sino que seamos realistas. En otros países, en Suecia, por ejemplo, en la discusión se planteó, ¿por qué yo con dos mujeres no podemos constituir un matrimonio? Si tenemos afectividad. O sea, si el matrimonio es una herramienta al servicio de la afectividad, al final cualquier persona con un cierto tipo de afectividad, que es razonable, es legítima, podría reclamar un matrimonio. ¿Y cuál es el problema que te genera eso, Ignacio? Que efectivamente el matrimonio al final deja de tener alguna, digamos, es un contenido sin un continente. O sea, perdón, es un continente sin un contenido. O sea, al final dice matrimonio, pero adentro al final cabe todo aquello que tenga algún tipo de afectividad. Os lo explico de la siguiente manera. Piense usted que en Argentina, que lo haga como ejemplo, Luis, en el fondo ha traído un problema, porque yo tengo una afectividad, pero efectivamente dejo de tener esa efectividad y por lo tanto dejo de tener el matrimonio. Y hoy día lo que reclama, digamos, ciertas comunidades homosexuales en Argentina y lo de esa del Luis, es que en definitiva se acabe la fidelidad. Porque si a mí se me acaba la afectividad, ¿por qué tengo que seguir siendo fiel? Si el matrimonio es una herramienta al servicio de la afectividad, se acaba la afectividad y yo dejo, ¿por qué tengo que seguir siendo fiel a este gallo? Entonces, acá lo que hay que... ¿No se están idealizando un poco? No, no, no. ¿No se están idealizando un poco? ¿No se están en conceptos tan cerrados? Es que no, no, no. Si yo estoy tratando de explicar que hay buenas razones. A ver, cuando usted regula... De hecho, nunca había escuchado. Bueno, te lo puedo mandar por mail, pero si tú te das cuenta, al final acá cuando uno regula una institución, Ignacio, tiene ciertas razones y esas razones no son caprichosas, sino que tienen que ver con bienes que uno estima para la sociedad.